¡Suscríbete al canal! Habéis trazado un camino, lo habéis diseñado, lo habéis recorrido y hoy estáis llegando a la meta. Yo espero que haya muchos más caminos diseñados que como expertos que sois en el diseño os hagan llegar a todos allá donde queráis. La excelencia requiere especialización, pasión por la creatividad conjugada con las nuevas tecnologías, la concentración de recursos y sinergias entre organismos, es decir, apertura de miras, pluralidad y vínculos con la empresa. Virtudes todas ellas que estoy seguro que habéis tenido el privilegio de encontrar en ESNE. No perdáis nunca vuestro espíritu emprendedor. Es más, os pido encarecidamente que alimentéis continuamente las ganas de comeros el mundo, de poneros siempre retos más ambiciosos de los que la empresa o la sociedad os pueda marcar. Gracias. 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 Gracias.